Bueno, la oposición está preocupada, pero nosotros lo que estábamos preocupados era por la prestación de un servicio de calidad. El comedor escolar en Andalucía vale al día 5,54 euros, cualquiera de los que estamos aquí, vamos a la plaza a comprar o al supermercado o al mercado, sabemos cómo están los precios, queríamos mantener el servicio y queríamos mantener la calidad, pero es que además es la propia Junta de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo de Formación Profesional, la que asume el coste de la subida, más del 50% de nuestros padres tienen subvención al 100% del comedor escolar y el 70% de las familias tienen alguna ayuda para ese comedor, entonces que nosotros digamos que vamos a empezar este curso escolar sin ningún problema de comedor escolar y con nuestros niños, con los servicios que le corresponden, pensad que en Andalucía invertimos casi 900 millones de euros en servicios complementarios y que el comedor escolar de Andalucía son 5,54, que si lo comparamos con Baleares, con Cataluña o con La Rioja, donde está entre 7 y 8 euros al día, yo creo que es gana de un poco de crear un problema donde no lo hay.